Cuidado con Fugiliver, hermano, cuidado con Fugiliver No, no soy alta de estatura, pero en inteligencia sí tengo la capacidad suficiente Bien inteligente, mi amiga, súper inteligente Oiga, la gente me ha dicho que a ustedes les gusta la pelea, es bacán, introvertida, pero es buena gente A ver, a mí no me gusta la pelea, solamente me gusta la gente que se maneje de una manera sincera y frontal Porque ese es el esquema de mi programa, sin pelos en la lengua, sin máscaras, tal cual ¿Cómo se va a manejar la gente si la gente no es carro? ¿Cómo? La gente no es carro, ¿cómo se puede manejar? A ver, se conducen los carros, se manejan las personas ¿Usted se maneja a las personas? Por supuesto, me lo pregunta o me lo confirma Yo no le puedo confirmar nada, yo le pregunto A ver, ¿qué cosa me dijo? ¿Cómo le va en el amor? Amor, amor, amor Por favor, ¿alguien tiene un diccionario, una computadora para ver qué significa eso? No creo, usted es una mujer tan bonita, tan guapa, que no sepa lo que es amor Si no le han dado amor, yo le voy a dar amor Gracias a Dios, bien, en el programa todo bien, la sintonía, las buenas notas que presentamos El apoyo, el cariño de la gente, de los que siempre me apoyan, también de los detractores Pero lo importante es que están viendo y eso, la sintonía es lo que me hace a mí feliz y seguir adelante Si le puedo dar una vueltita para todo su público, todo su público que la ama, que la quiere Mándele un besito a todos sus admiradores Para ti, mi amor, dígalo Un besito para todos los televidentes de aquí entre nos y en general de Televisión Guanavita De esta su servidora, Yuli Intriago ¿Pasa algo? Así un besito, para ti, mi amor ¿Pasa algo? De perreo y el sucio, el hasta abajo Agárrala, pega la sótala Pega la sótala Que ya va, no va Como un ser humano, como una mujer, también necesita que la gente, que hay alguien que la enamore A ver, he dicho que estoy soltera, más no que estoy sola, son dos cosas muy diferentes Ah, ya chévere, entonces ya no, ya no hay como meter carpetas Así es mi amiga Yuli, vea, la dura de Puerto Viejo, la más guapa, la más bonita, para que te ponga bravo tú de este actor De este actor, mándenle un saludo a ese de este actor Besitos y gracias por sintonizar todos los lunes a las 9 de la noche aquí entre nos Igual ustedes saben que tienen un espacio en mi corazón Bueno, así es mi amiga, porque en Puerto Viejo y en el corazón de esta chiquita, de esta niña guapa y hermosa Siempre pasa algo porque ella es vacancísima